Un mural de Yuli Marrojas ha causado polémica en las redes sociales. Si quieres saber por qué, quédate aquí en el episodio de Venezuela Olímpica. Un placer saludarles, soy Albert Piña. Yuli Marrojas se ha convertido en la atleta venezolana admirada por todos. Y bueno, en la ciudad de Mérida le quisieron hacer un mural. Dedicándola, honrándola por sus triunfos, por sus alegrías. Ya que recientemente la caraqueña obtuvo el tricampeonato mundial al aire libre en Oregon. Con un salto de 15'47. Bueno, en una vía principal de la capital merideña hicieron una imagen, un dibujo sobre Yuli Marro. Lo llamativo fue la cara. Y la cara fue lo que llamó mucho la atención a diferentes internautas en las redes sociales. Que empezaron a compararla con imágenes, con caras de políticos como Claudio Fermín. Como el ed jugador de la NBA y compañero de Michael Jordan, Danny Rodman. Pero al final tanto fue el revuelo de esos comentarios. Que llegó a manos de Yuli Marro, quien no tuvo más que expresarse por sus redes sociales. Y pidió, o casi casi que exigió, que si no borraban el mural no podía seguir saltando. Otros tuiteros dijeron que no iba a ganar más medallas para Venezuela. ¿Se imaginan eso? Bueno, yo creo que eso causó efecto. Y bueno, menos de 24 horas borraron lo que sería ese mural. Lo que llama la atención es que al día siguiente hubo una nueva imagen de Yuli Marro. Y mucho más fea según las diferentes personas que la compartieron en las redes. Ya que salía la palabra campeona, ella sentada, pero tenía una mezcla como la imagen de Michael Jordan con la pintura del grito de Edward Moon. ¿Qué tal le pareció lo que sería esa segunda imagen? Horas más tarde vimos también en las cuentas de las redes sociales que ese muro también fue borrado. Pero lo que llama la atención, ¿será que fue un homenaje a Yuli Marroja? Puede ser una, este, unas obras de artes abstractas donde solamente buscan, no solo mostrar a Yuli Mar, sino también otros aspectos de la vida. Como lo ve el pintor, reflejado, no sé, de años anteriores al saber lo que fue Dennis Rodman, reflejado ahora con la imagen del grito, no sé. Me gustaría saber de ustedes lo que sería su comentario. Yuli Marrojas no se pronunció sobre el segundo muro. Vamos a ver qué pasa, si al final se decide, si viene un tercer muro, no sabemos. Pero me gustaría saber lo que sería su opinión. Y ya entrando en materia de lo que será la nueva participación de Yuli Marroja, verá acción el próximo 10 de agosto en el meeting de Mónaco de la Liga de Diamantes, donde saben que buscará los 16 metros. Todos a ligar y bueno, nos vemos en un siguiente episodio de Venezuela Olímpica. ¡Gracias!